Toda la vida. Bueno, como saben, estamos viviendo momentos llenos de retos y cambios. Conscientes de esto, DirecTV se une al mensaje de prevención y les ofrece la programación que necesitan para estar juntos en tu casa. Escoge tu plan de entretenimiento desde tan solo $27.99 y cámbiate a DirecTV. Es el que yo tengo en mi casa. Al suscribirte tienes instalación, que es bien rápido, en tan solo 48 horas desde la seguridad y comodidad de tu hogar. ¿Qué espera? Llamar ahora mismo, 787-620-5220 y disfruta de la conveniencia de DirecTV. Mira, yo tengo $200 en mi mano. Necesito una llamada en... Ya, 641-2178. Juego telefónico para cualquier parte de Puerto Rico. 641-2178. 641-2178. La llamada que entre va a jugar conmigo porque yo tengo la ruleta de diferentes géneros de películas. Donde caiga la ruleta yo le voy a hacer una pregunta a la persona. Y ella va a tener 4 segundos para contestarme esa pregunta. Si me contesta correctamente, yo le voy a dar $20 por cada pregunta a un máximo de $200. Bien fácil. 10 preguntas por $20 cada pregunta serían hasta $200. Pero tengo de diferentes géneros de acción, deporte, drama, comedia, misterio e internacionales. Y tengo ahí la ruleta. Vamos a ver. Tengo ya la llamada en línea. Hello, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Migdalia. ¿Migdalia, de qué pueblo tú eres? De Caguas. De Caguas. ¿Migdalia, con quién tú estás en tu casa? Con mi esposo. Con tu esposo. Migdalia, yo tengo unas preguntas de películas o de diferentes temas, de misterio, de acción. Dale a la ruleta. Vamos con la primera pregunta. Migdalia, vas a tener 4 segundos a la que yo termine la pregunta. Tú me contestas rápido. ¿Está bien, mi amor? Bueno, vamos a ver. Ok. Deportes. La primera pregunta. Migdalia, escúchame. Vas a tener 4 segundos para contestarme la pregunta. Dile a tu esposo que te ayude. Que está ahí al lado tuyo. ¿Está bien? Ok. Primera pregunta. De deportes. Por 20 dólares. Vas a tener 4 segundos cuando ya acabe la pregunta. Migdalia, ¿cuántos juegan en un partido de baloncesto? ¿Cuántos juegan en un partido de baloncesto, Víctor? No, 5. Migdalia, me tiene que contestar rápido. ¿Está bien? Vamos para la próxima. Tu esposo que te ayude. Que hagas algo, tu esposo. Ok. Ok. Misterio. Ajá. Misterio. ¿Está bien? La pregunta es la siguiente. Contéstame rápido, Migdalia. ¿Cuántas películas han hecho la franquicia de Halloween? ¿11 o 20? 11. Correcto. Muy bien, muy bien. Ya tienes 20. Ya tienes 20. Muy bien. Vamos para la próxima pregunta. Y cae en programación internacional. Mi amor, la pregunta es la siguiente. ¿Cuántas películas han hecho la franquicia de Halloween? ¿Cuántas películas han hecho la franquicia Sanky Panky? ¿3 o 8? ¿8? ¿3? Correcto. Muy bien. Puerto Rico gana. Tienes 40 ya. Próxima. Vamos a ver, mi amiga. Ya tiene 40 pesos. Próxima. Vamos a ver dónde cae. Vamos a ver. Drama. 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 Dice por aquí. Migdalia. Pendiente. Dice por aquí. En la película de los cazafantasmas, ¿cuántos son los personajes principales? Tres. No. Cuatro. No. Migdalia. Próximo. Vamos a ver en qué cae. La ruleta DirecTV. Ella pensaba que cuatro eran muchos. Misterio. Voy con el misterio. Misterio. Ok. Migdalia. Migdalia. Dice por aquí. La pregunta es bien fácil. ¿Qué es Drácula? Vampiro. Correcto. Muy bien. Muy bien. Ya tiene 60. Muy bien. Próxima. Vamos a ver dónde cae la ruleta. Le echaron aceite a la ruleta. Estaba corriendo mucho. Drama. Ok. Drama. Le pusieron turbo. Migdalia. Por 20 dólares más. Dice. Las películas de drama. ¿Qué personaje interpreta Tony Pascual en la comedia Sanky Panky? Pero no lo sé. Chelo. Chelo. No. Era chelo. Vamos con la próxima. Vamos a ver. Ya tiene 60. Vamos a ver. Es por aquí. Vamos a ver. Drama. Vamos para el drama. Ok. Migdalia. Dice por aquí. ¿De qué país es la película Sanky Panky? ¿De qué país? Dominicana. Sí. Correcto. Sí. Correcto. Muy bien. Próxima. Últimas dos. Nos vamos con. Misterio. Misterio. Migdalia. Pendiente. ¿Cuál es el actor principal de la película Sanky Panky? Shooter Island. Tiempo. Leonardo DiCaprio. No. Y la última. Le tenemos la última. Vamos a ver. Programación. Me faltando. Programación Internacional. Ok. Mi amor. Migdalia. Pendiente. Dice por aquí. ¿De qué país es la telenovela Fatmagul? ¿De qué país? Tiempo. Turquía. Me queda una. La última, mi amor. La última. Vamos a ver. Y, 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 y. Programación Internacional. Dice por acá. ¿En qué país se originó la serie Pablo Escobar, el patrón del mal? Colombia. Colombia. Muy bien, mi amiga. Se llevó 20, 40, 60, 80, 100. Se llevó 100 dólares. Felicidades, mi amor. Ay, gracias. Que salta me cien. Eso es. Qué bueno. Vamos a una. No enganche, mi Italia. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Puerto Rico gana, gana. Puerto Rico gana. Y, 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 y.